Ministro, muy importante esta visita a estos jóvenes de La Macarena, una zona que fue tan complicada y ahora es un territorio de paz. Gracias a la oferta. Sí, muy importante que gracias a nuestras fuerzas militares, nuestra policía, esta es una zona que se ha ido recuperando. Pero más importante aún, que estos niños, estos jovencitos, vengan a conocer Bogotá, vengan a conocer la cantidad de cosas que tiene Colombia y que seguramente también les abre a ellos su mente, el mundo, una esperanza para que no vuelva a la violencia, sino de una u otra manera puedan tener nuevas y mejores oportunidades. ¿Qué decirles a los otros jóvenes que probablemente vean el programa y están allá en La Macarena? ¿Qué decirles desde acá del Ministerio? Que mantengan sus sueños, que sepan que hay muchas cosas que pueden hacer y que la violencia definitivamente nunca será el camino, ni la delincuencia, ni la criminalidad. Yo creo que eso es lo que hay que construir y hay que valorar, tener el buen trabajo de nuestras fuerzas militares y de policía, que no solo luchan contra el terrorismo, contra la delincuencia, la criminalidad, protegen nuestra población, defienden sus derechos, también promueven que los jóvenes tengan una visión diferente, una alternativa para que tengan los colombianos un mejor futuro, un futuro en paz. Gracias por ver el video.